No puedo estar sin ti Pero no quiero estar contigo el día que te conocí De 180 fue el giro que mi vida llegó a dar Y que nos puso en un lugar Donde los dos sabemos que ya no podemos ser amigos No vayas a decir que nunca te lo he advertido Con alguien ya eres feliz Pero si cruzas mi camino no tendremos vuelta atrás Vas a quitarte el antifaz Vendrás para que levante tu castigo Y yo he encantado de volverte a hacer ese favor Pero no me hagas confundir de nuevo el juego del amor En tu cabeza todo siempre ha sido diversión Y es la tristeza la que abunda en este loco soñador En esta noche voy a seguir cualquier instrucción Voy a olvidar que un día yo sé a quien le partiste el corazón No te preocupes que jamás te dejo ardar rencor Hoy solo quiero disfrutar de lo único que se salvó Y es la pasión Y yo he encantado de volverte a hacer ese favor Pero no me hagas confundir de nuevo el juego del amor En tu cabeza todo siempre ha sido diversión Y es la tristeza la que abunda en este loco soñador En esta noche voy a seguir cualquier instrucción Voy a olvidar que un día yo fui a quien le partiste el corazón Solo te preocupes que jamás te dejo ardar rencor Hoy solo quiero disfrutar de lo único que se salvó Y es la pasión Servicio de nuevo Yo no te preocupes sobreamños Yices Porque el día de hoy ys Me va a olvidar Gracias.